En las horas de la tarde se instaló el periodo de sesiones extraordinaria en la Asamblea Departamental, convocada por el gobernador de Arauca. Nueve proyectos radicó la Administración Departamental para su aprobación. El día de hoy iniciamos debate en la Asamblea Departamental, ya a las 3 de la tarde tenemos instalación. La Administración va a presentar nueve proyectos de ordenanza, los cuales fueron radicados el viernes anterior, de los cuales cuatro versan sobre temas presupuestales. Hay tres relacionados con donaciones de algunos bienes que se dan a entidades públicas. Otro es el relacionado con la tasa pro deporte, la creación de la tasa pro deporte, la inclusión en el Estatuto Departamental de Rentas. Y el otro es el relacionado con una modificación y a una ampliación del objeto social que desarrolla IDEAR. El Secretario de Hacienda Departamental, Daniel González, manifestó que la Secretaría de Hacienda presentó cuatro proyectos, entre ellos dos en modificación al presupuesto. Los que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda vamos a presentar dos de modificaciones presupuestales, en los cuales vamos a hacer unos traslados del presupuesto de inversión a funcionamiento. Esto realmente nos ha retrasado y no nos ha permitido ejecutar, comenzar a ejecutar el plan de desarrollo construyendo futuro 2020, 2023 de una manera completa y lograr el éxito de la gestión. Y de todas formas, por eso mismo decimos el llamamiento a extras para que podamos realizar unos traslados con el objeto de cumplir algunas obligaciones de funcionamiento, teniendo en cuenta que se han presentado algunos descensos en la ejecución de las rentas, principalmente de impuesto al consumo de cerveza nacional y de impuesto de registro. Y teniendo en cuenta que prácticamente el impuesto al consumo de cerveza nacional es una de las retas que participa en mayor medida para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que el descenso ha sido del 39% de lo esperado, del 100%. Tuvimos que para efectos de garantizar nómina y gastos de funcionamiento y así mismo hacer unos pagos de aportes al FOMPEC que se habían hecho con base en el 1% de los diferentes impuestos y debimos haberlo hecho con base en un 10% de los ingresos corrientes de libre destinación y un 20% del impuesto de registro. Tuvimos que hacer este traslado, eso ya es algo forzoso, es algo de ley con el fin de cumplir el artículo segundo de la ley 15.5.49.1999. El funcionario aseguró que se van a desfinanciar algunos proyectos debido por la pandemia del COVID-19 que no se pudieron ejecutar. Pasamos de inversión a funcionamiento, vamos a desfinanciar algunos proyectos y pues en este sentido pasamos a, hacemos estos traslados al FOMPEC que es al fondo de pensiones de las entidades territoriales y así mismo pues hacemos algunos ajustes para garantizar el pago de los gastos de los diferentes gastos de funcionamiento y los traslados a Contraloría y Asamblea Departamental. Estos dos proyectos son los relacionados con modificaciones presupuestales. Otro proyecto que es el de vigencia de expiradas en el cual pues teniendo en cuenta estos proyectos, estos son recurrentes, estos se presentan mínimo cada bimestralmente. Entonces proyectos de vigencias 2018 anteriores que ya ni siquiera están en reserva y que entonces se hace necesario incluirlos en 2020. Estamos trayendo aproximadamente 850 millones para hacer pagos y que pues estos recursos vengan a dinamizar la economía y adicionalmente estamos radicando un proyecto para autorización de vigencia futura tanto para gastos de funcionamiento y inversión. Después que en la Asamblea Departamental se aprueben estos proyectos y se conviertan en ordenanza, se arrancaría el Plan de Desarrollo del Gobierno Departamental. Una vez tenga su concepto técnico por parte de planeación, su concepto jurídico, parte de la área jurídica y el gobernador realice la sanción y se publique, arrancamos de esta forma con el Plan de Desarrollo Construyendo Futura. Sin embargo, hay algunos proyectos que van financiados con recursos del Sistema General de Regalías y otros que van financiados con Sistema General de Participaciones, otros que van financiados con reserva y también los recursos de reserva, esos pues han ido, digamos que marchan en el curso que debe ser. Y aquí sencillamente todos los traslados tienen que ver con funcionamiento de inversión. Las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca serán por 12 días para que estudien y aprueben estos proyectos los diputados.